A continuación, tendremos las palabras de bienvenida por el director de la escuela, licenciado Julio Enrique Chínico. Antes que nada, pues gracias a Dios por traerlas y traerlas a nuestro pueblo, especialmente a nuestra escuela. Bienvenidas y bienvenidos oficiales de los diferentes municipios del departamento de Chimatenango, oficiales, agentes, elementos de la Policía Nacional Civil. Bienvenidas y bienvenidas, en nombre de las compañeras y compañeros de nuestra gloriosa escuela Felipe López R., les damos una cordial bienvenida a nuestro pueblo, esperando que su estancia sea provechosa. Y desde ya, pues, estamos con todo el honor y el gusto de apoyar a las instituciones que nos piden el apoyo. En nombre de, ahí sí que del supervisor, les damos una cordial bienvenida. Y también a los integrantes que forman parte del jurado calificador, desde ya, bienvenidas, señor, licenciado, licenciados, bienvenido a nuestra escuela. Repito, estamos para servirles, cualquier cosa estamos aquí presentes y que esta actividad sea provechosa, tanto para nuestros niños, que no cabe duda, se van a desarrollar los niños. Siempre hemos dicho que la educación debe ser integral y de esta manera, pues, no cabe duda que todos los que vamos a estar aquí o estamos aquí, vamos a aprender muchísimo. Especialmente rogamos a nuestros niños que están aquí acompañando, por favor, poner atención para que esta mañana sea de provecho para todas y todas. Así que recalco, bienvenidas y bienvenidas al oficial oficio, gracias por tomar a nuestra escuela como centro de elección. Repito, estamos para servirles. Muchas gracias.